Yo soy la mujer De una rosa color té El araira de un bolero Por les Champs-Élysées Alberto Hunter cantando My Hand in Mail Una colección de faxes Colados de tu pared El hemisferio derecho Entre tu paso y mi pie Un sello en forma de ese Para marcar tu papel Un teléfono en Valencia En algún cuarto de hotel Tu flor de esta primavera En una taza de té Soy la mujer indicada Para empezar a perder Caro cruz de una moneda Que solo vos conoces No me olvides No te olvides No te olvides de mí No te olvides De regar mi jardín Y si tardan Las noticias desde aquí No me olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides de regar mi jardín y si tardan las noticias desde aquí No me olvides, no te olvides, no te olvides de mí Gracias por ver el video